Seguimos aquí con mi mamá, papá, que está lavando. Me la sé ahí porque... ¿Crees que no me la sabía? No, si se la sabe todo. Ahí está, papá. Bueno, decirles que seguimos con mi mamá lavando ropa, papá. Volando ropa. Exactamente. Que es tan limpio, no chupo. Pero tiene embuste para lavar usted. Es delgado, pero es perro para ti. Así estoy viendo que tiene embuste mi mamá para lavar. Dios, estoy viendo. Y como anda buen jabón, papá. No, si anda buen jabón. Sí, hombre. ¿Jabón? Sí, hombre. Ya decirles que doña Teresita ya casi está terminando de lavar. No, no va a terminar, está balando. Y aquí salimos para donde doña Juanita. ¿Conoce a doña Juanita? Sí. La del otro lado del río. Sí. Vamos a ir allá. Vaya, está bueno. Me llega, papá. Todo terreno, papá. Es que haces lo bonito. Vamos a ir a andar jodiendo. Vamos a ir a andar jodiendo. Exactamente. Vamos a ir a joder, está de mañana. Está de mañana. Sí, hombre, ya son las cuatro y la tercera. Bueno, exactamente ahí tenemos a doña Teresita. Ya vamos a lavar. Que en estos momentos está lavando ropa, papá. Sí, ropa. Sí. Ya acabamos. Ya casi terminando. No anda con cosas, papá. ¿Ah? No anda con cosas. No, yo no ando con cosas. Me llega, papá. Sí. Ella es parro. Sí, no, es que no anda con cosas, papá. No anda con cosas. Sí, sí. Entonces ahí tenemos ya doña Teresita que está metiendo la ropita. Ahí que ya la lavó. Sí, ya la lavó. Exactamente. Vamos a dar esa voz. Guardo. La pasada doña Teresita con cuidado para allá. Sí, porque peligroso. Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a quebrar la jeta ahí. Pues sí, quiere cuidar. Está jodido. Está jodido. Así que vamos para el otro lado, Teresita. Yo me voy a pasar ya una vez. Ya doña Teresita va a pasar más tranquila. Vamos a enfocar a doña Teresita la pasada. Sí, enfoquemos a doña Teresita, papá. No me voy a parar las patillas de doña Teresita. Con cuidado, mamá. Con cuidado, doña Teresita. Va a caer acostada ahí a mitad río, papá. Va a caer estirada. Vamos a quitar las chancletas, dice por qué. Si las pierdes, se les lleva puercas. Sí, hombre. Va. Era un marcador. Va a caer acostada ahí, doña Teresita. Tiene embuste, papá, dice ella, para lavar. Sí. Hay que buscar la civilidad. Cuidado, doña Teresita. Ah, no. Cuidadito, padre. Ahí tira, es más recto. Cuidado, se vaya a caer ahí. Ah, no, hombre. Aquí. Quiero, mamá. Sí. Con cuidado. Doña Teresita ¿Viendo a la cámara ya? Estoy viendo que usted es completa ¡No sea bárbara! ¿Va que le pone a Lila? Fue rápido para lavar esa ropa ¡Mire ya la voy! ¿Y como usted es soltera? No pues si soltera, no es putona Pues diéselo ¡Sí, es de orgullo! Lo malo es que la molestan algunos Si me molestan, es horcado que eres hijo de puta ¡Horcado, horcado en Berlín! Pues sí, hombre Vamos a pasar aquí con Doña Teresita Porque aquí está algo feo Es que como andamos en un río Quiero pasarle con cuidado ahí Con cuidado Quiera que me quedan algo flojos No, no le van a zafar Doña Teresita Sí, hombre Me quedan algo flojos Es que son muy grandes, pa Eso es el problema, hombre Sí, que eres más pequeño Con cuidado, favorito No van a quebrar las narices Ya la vamos No vaya a caer acostado Doña Teresita Pero como ella me deja volcar Pues sí es que hace lo bueno Vamos 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 a la chiringa Vamos a la chiringa A la chiringa Exactamente Venga, papá Va Vale Feliz Miren, amigos Quiero mostrarles por acá Este tremendo árbol Que hay aquí en nuestra zona Este es árbol de Guanacaste Gran palomba Palenco y mango Sí, hombre ¿A usted le gustan los mangos? Sí, me gustan Ese es salacaste ¿Cuándo hay temporada de mango? Ja, viera Son buenos Y nosotros no tenemos pal ¿Y cómo le haces para comer? Ah, pues si la gente me da ¿La gente le da? Sí Bueno Vaya a juntar Viendo a la cámara Doña Teresita Eh Amigos Quiero decirles Que ya estamos llegando A la parte final De este segmento También Ya acabamos Ya acabamos De la barra Sí, decirles Que ahorita voy para donde Doña Juanita ¿Dónde Doña Juanita? Y Doña Teresita Quiere ir conmigo Pues sí Vamos aquí Vamos entonces Vamos a andar el mundo De todas maneras De todas maneras ¿Usted no se raja? Yo no me rajo ni mierda Yo que le entonces Esa es la perica Sí Bueno amigos Regresamos en unos momentos Porque vamos Ponte Doña Juanita Sí Ese es correcto Jajaja Jajaja Ya Jajaja Ponte Doña Ponte Doña Gracias por ver el video. 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 Gracias.